Una noche de facho en el Cruz de Tenis de Manolo Santana. Por primera vez, bueno, vamos a ver a una gran diseñadora, Ana Dapina, que es diseñadora de alta costura, en piel, seda, y bueno, Ana Dapina que mueve montaña, vamos a ver hasta Manolo Santana, que venga aquí a hacer un poquito de pasarela, nos lo cuenta Ana, y esta nueva colección de primavera-verano, a ver qué se lleva este año y que nos va a presentar en breves momentos. Ana, buenas tardes. Buenas tardes, pues sí que la verdad que estoy muy feliz porque esta colección lleva un abanico muy grande de colorido y de frescura para este verano, vamos a dar un poquito de alegría y swing. Aquí vamos a ver trajes de cócteles, de fiesta, vais a ver sedas, vais a ver chifón, todo eso mezclado con las pieles. Además, como Marbella, la costa del sol, pues siempre por la noche refleja con el mar, viene siempre bien una piel fina, veada al cuerpo, que realmente lo que tú trabajas es realmente como una segunda piel, Ana. Exactamente, estoy muy contenta con esta colección, la verdad que la he hecho con mucha ilusión, la he diseñado con mucha ilusión, y la verdad que tengo mucho deseo de verla ahí encima. La verdad que dale ya. Y son cosas sencillas, pero diferentes, veréis. ¿Y qué te has inspirado para esta colección? Pues me he inspirado en mis ganas de vivir y de que la gente vaya guapísima, que es lo que me gusta. Bueno, tú viste a muchas mujeres de diferentes países, este año también sigues trabajando con la rusa, chinas y de toda la nacionalidad. Trabajo con todo y con todos los países del norte de Europa, que son una clientela muy guay, que me gusta mucho también. Y estoy muy ilusionada en esta colección, de verdad, que esta vez estoy ilusionada con esto. Me he vuelto un poquillo así, le he dicho, no, le voy a dar ahí un tema fuerte y estoy muy satisfecha. ¿Cuántas modelos van a desfilar en este club de tenis? Seis. ¿Seis en total con varios diferentes vestidos? Sí, sí, con varias líneas diferentes. ¿Trabajamos pantalón, vestido corto, vestido largo? Sí, esta vez vais a ver también minifaldas y cositas que yo digo, bueno, estamos en Marbella o vamos a hacer? Bueno, fresquita para lucir piernas, Ana Fina. Bueno, como siempre, de verdad, te deseamos mucho éxito en esta nueva colección. Has elegido un sitio muy bonito, muy ya de verano, muy fresco. Y bueno, cuéntame lo de Manolo Santana, que tenía yo mucha intriga, mucho curiosidad. Y bueno, es que me gustaría mucho, porque vamos a asequear al público con una prenda y digo, a mí me gustaría mucho que tú eres un ínico de España. Entonces, vamos a hacer una cosa bonita y diviértete un poco, no seas tan serio. Dice, te prometo que salgo. Digo, vale. Entonces lo veréis ahí encima. Mi primera vez, ¿no? Ahí en Pasadela, ¿no? Sí, porque esta colección sería la alta costura, es el gran slam de la alta costura y se fusiona con el deporte. Eso está muy bien. Manolo Santana siempre ha tenido mucho estilo a la hora de hacer su competición y lo sigue teniendo. Sí, lo tiene. Bueno, pues felicidades por esta colección. Un beso, de verdad. Gracias a vosotros por venir. ¿Qué tal? ¿Conocíais a la diseñadora? Sí, yo la conocí anteriormente. Yo en este mundo sí que hace años. Bueno, tú que es como desde esta zona, ¿no? De Marbella. Sí, sí, sí. Sí, sí. Del modelaje y tal, ya hace muchísimos años. Bueno, ¿cómo habéis acabado con el tema del programa? Bueno, pues con el programa, bien. La verdad que contento. Estoy feliz y bueno, al final me llevo lo mejor que me he podido llevar. Así que contento. ¿Te costó reconocerlo, eh? ¿Te costó? Bueno. Pero por el programa, ¿no? Por la presión, por lo que ha hecho. Sí, era un poco de todo. Pero bueno, contento, muy contento, sí. ¿Has tenido alguna penalización ahora? Eh... ¿Por abandonarlo así? No, 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 no. No estoy siguiendo mucho el programa, pero sí que me alegro de que vaya bien y bueno, espero que gane porque bueno, eso lo merece. ¿Vale? ¿Lleváis bien y todo? ¿Qué es lo que piensa de la salida de Isabel? ¿Cuántas horas como ella ahora en el tema de la cena ha consumido? De eso no tengo nada que hablar. Lo siento. Bueno, ¿cómo llevas los primeros días? Muy bien, muy feliz. ¿Piensas venirte por aquí a Maravilla a vivir o cómo estás haciendo? Ya veremos, poco a poco. ¿Vale? ¿Vas bien y vienes? De momento sí. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, qué alegría hablar con el señor Santana ya empezando la temporada y cómo no, aquí es un escenario perfecto para un desfile, para jugar al tenis y para cualquier cosa, ¿no, Santana? Sí, la verdad que estamos muy contentos de cómo se está desarrollando. Esto es la primera vez que lo hacemos. Yo creo que es muy buena idea que la gente de Maravilla sepa que Maravilla está ahí y vamos a seguir. Bueno, me decía la señora Ana Dapina que lo ha hecho pensando también que tiene mucho que ver en su estilo cuando juega al tenis con la moda. Bueno... Es un estilo también el jugar, ¿no? Tiene su estilo. Claro, cada uno tiene su propio estilo, ¿no? Y posiblemente como ella me ha visto jugar mucho, pues habrá sacado la idea de las veces que me ha visto jugar en una pista de tenis. Bueno, ¿tiene muchos planes para este verano en hacer cosas aquí o en asistir a gala? ¿Se moverá mucho este verano? Bueno, el domingo próximo nos vamos a París a Roland Garros a ver jugar a Rafa Nadal, luego vamos a Londres y luego tengo que ir a Nueva York. Pero intermedio de esto, por supuesto que voy a intentar apoyar al máximo a la ciudad para que salgan las cosas como yo creo que esta ciudad se lo merece. Muchas gracias, señor Santana. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a hablar con doña Cristina. Sé que le llama a ella como tiene su local en Puerto Banú. ¿Cómo está acostumbrada a ver de todo? A ver, a estar mucho con la moda porque la ves muy de cerca cada día en tu negocio. Bueno, es que es precioso. ¿Qué tal, Helenita? Un besito. Mira, el Puerto Banús ahora está precioso. La semana que viene tenemos la semana de Luxury Weekend de Puerto Banús. Que tú sabes que las fiestas esas son estupendas y una gran atracción para que venga la gente. Y las tiendas están increíbles. Bueno, y mucha moda hoy. ¿Qué te parece esta fusión Alada Pina? Que vamos a ver aquí la instalación y vamos a ver. A ver lo que nos enseña, claro. Mucha gente conocida y famosa también. Sí, sí, sí. Muy bien, me alegra. Vamos a hablar con Frank Camelo porque siempre que se rodea de chicas tan guapas, yo creo que le interesa mucho la moda. Yo creo que uno de los hombres, de los caballeros, que más se fijan en la moda. De hecho, ya te vemos que tú siempre vas también en tus galas, en tu fiesta, muy elegante. Bueno, tengo novia ya, la quiero mucho. Bueno, pero eso, los ojos los tenemos, ¿no? Para mirar. Hombre, por supuesto, por supuesto. No, lo que pasa es que sí me gusta estar en los grandes eventos como tiene Marbella. Y, por supuesto, que soy uno más de aquí y hay que estar. Bueno, ¿qué te parece el sitio elegido para el desfile de Alada Pina? Bueno, yo sé que Claudia tiene mucho gusto, tanto Claudia como Manolo. Y la verdad es que yo creo que será un desfile bonito lo que vamos a ver ahora. ¿Como empresario, cómo ves Marbella este verano? Pues, hombre, la veo mucho mejor que otros años, ¿no? Yo creo que este año ya Marbella está empezando a despegar y va a ser un gran año. Esperemos que siga así muchos años más. Bueno, que disfrute del desfile. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!